Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo escote con más pata de nema